Suave Y pagarte como una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante es nomás de ti Aunque yo quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Yo que sufro por mi gusto Este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante es nomás de ti Aunque yo quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte como una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión No podré olvidarte No podré olvidarte No podré olvidarte Yo quisiera haberte sido infiel